¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. ¡Venga! ¡Estaba interesante! Tengo que dormir. ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Espera, voy a ver. He dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo. ¡Aaah! 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 ¡Suéltale! ¡He dicho que lo suelte! ¡Aaah! ¡No des un paso más! ¡Te! ¡Te demonios! ¡Te demonios! ¡No puede ser! ¡No puede estar vivo! ¡No puede ser! ¡No puede estar vivo! ¡No puede estar vivo! ¡No dispares! ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás, si vivimos. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es Paulie. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No sé qué pensar. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. ¿O corriendo? Tú lo has dicho. ¡Lion, da marcha atrás! ¿Qué? ¡Volver! ¡Lev, sal! ¡Sal! ¡Ahora! ¡No puedo! ¡Aguárate! ¡Aguárate! ¡Mira! ¡Tierre! ¡Tierre, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo perder. Debo irme. Parece el fin del mundo. ¡La comisaría! Ya casi estoy. ¡Viva la comisaría! ¡Viva la comisaría! ¡No puedo perdón! ¡No puedo perdón! ¡No puedo perdón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Hay alguien aquí?! ¡Vamos, Chris! ¿Dónde estás? ¡Joder! ¡Dentro también hay! ¡David! ¡Marvin! ¿Me oís? ¡Hay una salida! ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos! ¡Pasillo este! Tengo que ayudarle. Tengo que ayudarle. ¡A la vida! ¡As voscom cannabis! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Quién transformaría un museo en una comisaría? ¿Quién transformaría un museo en una comisaría? ¿Quién transformaría un museo en una comisaría? ¿Dónde estás? ¿Quién transformaría un museo en una comisaría? 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 ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido, súbela! ¡Dame la mano! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo siento! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Su alta! ¡Su alta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ya voy. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarme la sola. ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso... ¿Eso es genial? Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Eh. Deberíamos ir a un hospital. Oh, no. Olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No. No. Vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas... No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién va? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué demonios te pasa? ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Dios, joder! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Así que Elliot tenía razón Sí, pero aún no hemos salido ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. Estoy bien. No tendrás la llave. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí. Resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. Vete ya. Viviremos. Los dos. Eh, Marvin. Esto no va bien. Hay zombies por todas partes. Marvin. ¿Estás ahí? Marvin. No cuento. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Perdón. Por qué seguro voy a la revolución. ¡Gracias! 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 Vale, debo darme prisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!